Mi nombre es Iliana Hernández y como ciudadana cubana yo también exijo. Yo exijo que en Cuba exista una verdadera democracia. Yo exijo que no llamen democracia a una dictadura impuesta hace 56 años. Yo exijo que ningún país, ningún gobierno extranjero siga comprometido con la dictadura cubana. Yo también exijo que el gobierno cubano no hable por todo el pueblo cubano porque todo el pueblo cubano no está de acuerdo con ese gobierno. Yo exijo que nos den voz al pueblo, que nos den voz a todos y que legalicen a los partidos políticos que existen en Cuba. Yo exijo que el gobierno convoque elecciones democráticas donde cada cubano tenga derecho a votar por quien quiere que los represente. Yo exijo que en Cuba no nos traten como esclavos. Yo exijo que en Cuba el pueblo ya de una vez pueda hablar y pueda decir sin represiones. Yo exijo que el gobierno plantee que los que no estamos de acuerdo con ellos no somos mercenarios porque a mí nadie me paga. Y yo exijo porque soy cubana, porque soy libre y porque tengo ese derecho. Y tú, ¿qué exiges?